A ver, ahí está Jorjito, ve La novia, no sé qué mismo es ¿Qué pasó Jorjito? ¿Con quién estás aquí? Papá Nelly ¿Y a quién es? ¿Cómo es el? ¿Quién es que soy? Es mi novia ¿Es tu novia? A ver, aquí están unas... No sé, por acá se han venido, un hogar bonito, ve Pero Jorjito ha venido aquí ya Dice que jura amor eterno Él siempre me jura amor eterno ¿Y qué pasa? Y después me deja, no sé por qué Pero ya pronto arreglaremos ese problema ¿Ya deja botada siempre? Sí, no sé por qué ¿Por qué le deja botada, mi hijita? A ver, diga la verdad No sé, no sé, no sé Dice, él siempre, siempre dice que él es el que comparte Dice, comparte, comparte, comparte ¿Comparte? ¿Y así usted lo tiene? Entonces cuando se acuestan así, así siempre lo tiene ¿Así duermen los dos? Sí, así duermimos Aunque a los tiempos que los vengo a tener conmigo así ¿Cómo así? Estaba ocupadita, me había dejado botada Y yo por eso andaba triste ¿Andaba triste? Sí ¿Usted le dejó botada a mi hijita? No, él sí le dejó botada ¿Cómo? Él sí le dejó botada ¿Ella te dejó botada a ti? No, tú no le dejaste botada a ella Bueno, ¿quién mismo dejó botada a quién? Él me dejó botada a mí Ah, no, 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 que me acuerdo Ya sabía, ya sabía, ya sabía, ya sabía, ya sabía Le bánate, tú le bánate Espérate, espérate, espérate A ver, ya me acuerda, ya me acuerda Ya me acuerda, ya me acuerda Ya me acuerda descansada Yo ya no sé qué hacer con ese niño, te lo juro No lo bote Vea, hasta el perro le quiere caer Este me da coraje Oye, que siempre me hace lo mismo Siempre y así no se puede Ya estoy buscando un chico que hay que lo reemplace a él Aunque no creo, no creo Venga, venga, venga Por acá, mi hijito, venga, venga No, que yo no regreso ¿Para qué va a regresar? Si ya siempre le hace lo mismo ¿Qué, mi hijito? A ver, ¿qué ha pasado? Que lo coge y lo bote para allá ¿Qué pasó? Ay, no sé Pero dice ella que tú siempre le haces lo mismo Que ya Y tú te ríes, si es que eres cínico O te ríes lo que te hicieron, Jorge Bueno, ¿qué va a hacer? ¿Cómo, cómo, cómo? Yo que me lo boteaba, no ¿Te boteó? Sí ¿Y ahora qué pasó? Pero ya, pues si lo bote Te devuelve, devuelve el carro De él, pues devuelve el celular El iPhone 12 recién Que le compro No, lo que se regala Ya no se devuelve ¿Cómo que no se regala? No, ya no se devuelve Yo no ¿Cómo que tú no le va a quitarme? ¿Me voy a regalar las veces que yo estuve con él? No, bueno, ahí yo no sé Por eso, ¿no? A ver, Jorge, le va a quitar No le va a quitar el carro que le dio Sí Ya le va a quitar Dice que por favor Le voy a la llave a los papeles No, eso no pasa nada Con un abogado Le sacamos de mejores Bueno, entonces Pero denle una oportunidad más Mire que O sea que ya La vida no tiene sentido ahorita para ti Ya no tiene sentido para mí O sea que ya ahorita Que después de que ella Después de que ella te da No te quiere nada contigo Tú ya te quieres ya ¿Qué quieres hacer? ¿Quieres acabar con tu vida? Sí, quiero acabar Habla bien Ya no tiene sentido para ti la vida Nada para mí Chuta, mi gente Siempre le pasa lo mismo Siempre, mamá O te se declara perdedor en el amor, ¿ah? Sí, el amor, mamá ¿Te declaras perdedor? Bueno, Jorge Ven, ven acá Ven, subete aquí, Jorge Ven, que te voy ahorita A reconciliar aquí Es Bueno, Jorge Ahí que la tiene de nuevo Y la pueda recuperar A Lady No, yo creo que ya no se puede Ya, mucho No le digas si Ya le ha dado muchas oportunidades Yo lo he aprovechado No le digas si No, no se puede Jorge Dile ya un par de palabras Para que la recuperes No se puede Dice Todavía pregunta Porque ya no se puede ¿Cómo, cómo, cómo? Ya, ya lo sé No sabes qué Nada de la vida Nada Nada de la vida Nada Dile perdóname Perdóname ya Te voy a regalar No, pero es que tengo que escucharte bien Te voy a regalar otro celular Otro celular, dile Es que tengo que escucharte bien Y me escucho Ah, que te perdone Pero es la última vez que tú me haces Ya, ya verás Nuevamente cree en el amor, mi hijita Sí Ya no quiere que apague la cámara Ya no quiere que apague la cámara A ver, Jorge Entonces ya que tú crees en el amor Y a ver, dale un besito a la idea Dale un besito a la idea Eso Bueno, ya Jorge está enamorado nuevamente Y qué lees a la gente, Jorge